Todas estas características que mencioné demuestran que si bien hoy estamos en este lugar y yo personalmente asumo la responsabilidad de ser alcalde de Sarandí Grande, lo vamos a asumir con responsabilidad y sabiendo que tenemos que cumplir el rol de autoridades locales. Pero seguimos siendo en esencia vecinos de Sarandí. Y no podemos perder de vista y tengan bien claro que no lo vamos a hacer, que vamos a llevar adelante esta gestión con humildad, con la misma humildad que siempre nos caracterizó y mirando a la cara a cada uno de los vecinos de Sarandí Grande a lo largo de los 5 años de la próxima gestión que comienza el día de hoy. Creemos que es fundamental hacer que en esta gestión participe directamente el pueblo, que participemos todos y que cada uno de los vecinos de Sarandí, las instituciones, los grupos sociales, el vecino de a pie, sean todos protagonistas. Lograr el involucramiento de toda la sociedad y generar la conciencia de responsabilidad social colectiva que debemos poder concretar.